Tiene la palabra la diputada Romina del Plan. Gracias, Presidente. Bueno, resulta un poco distorsionado que estemos discutiendo aquí un presupuesto que no sólo que nos guarda relación con la realidad, no hace falta que yo explique que 102 pesos el dólar en diciembre de 2021 raya casi en una acción graciosa, sino es que fuera eso un operativo especial para disimular la devaluación en marcha, la mega devaluación en marcha, mientras se está discutiendo este presupuesto. Es un verdadero acto de distorsión, porque lo que acá se está discutiendo en realidad es para esconder la desvalorización general de los salarios y las jubilaciones y de conjunto en el cuadro general del país, todo el mundo está esperando cuál va a ser la magnitud de la devaluación, porque una parte ya vino, por supuesto, pero todo el mundo está esperando cuál va a ser la magnitud al que va a llegar esta enorme presión luego de la fuga de capitales fenomenal que no ha sido frenada por el actual gobierno de los Fernández. Ya habíamos denunciado el mega endeudamiento y la mega fuga de capitales del gobierno anterior. Entonces, este tema es importante, porque lo que está pasando de verdad no está reflejado en este presupuesto, este presupuesto es para distraer, entonces acá uno dice, ay, se aumentó la partida tal, la partida cual, verso, todas las partidas que aparecen aumentadas en realidad son disminuciones porque estamos frente a una desvalorización del peso que es brutal. Entonces, acá el que se quiere engañar es que se engañe, pero la realidad es esta, estamos frente a un presupuesto de ajuste y el apuro tiene que ver con que cuando llegue la próxima misión del FMI, el gobierno, con su ahora empoderado ministro de Economía, quiere presentarle que han resuelto el presupuesto y que de conjunto han armado un compromiso para aplicar el ajuste, porque en definitiva de eso se trata este presupuesto. Entonces, esta es la primera conclusión, encima hay una presión para que el aumentado déficit del 6% se reduzca aún más. El gobierno dice en el presupuesto que una parte de ese déficit lo va a financiar con emisión monetaria y otra parte con un nuevo endeudamiento. Y acá quiero ser clara, acá no solo se están colocando una cantidad de letras enormes, se sostiene el negocio de las Lelix, sino que, por ejemplo, se acaba de emitir un bono por 750 millones de dólares a total beneficio de los fondos PINCO y Templeton. ¿Les suena? Son los mismos fondos que se beneficiaban con el gobierno anterior. Impresionante, hay un negociado con el dólar a futuro donde ya se han vendido 5.600 millones de dólares. Es impresionante el nivel de confiscación a los asalariados, porque de eso se trata, es fenomenal. Los negociados para los bancos son impresionantes, eso es lo que tenemos que estar discutiendo. ¿Cómo evitamos que se siga confiscando a los trabajadores que con la excusa de la pandemia se han agudizado todos los ataques? Acá ya hemos hablado del avance de la reforma laboral, del avance de la reforma previsional, pero ahora con el presupuesto volvemos al mismo tema. Entonces tenemos el negocio de las Lelix y demás, y entonces después tenemos al Ministro de Economía que no sabemos si tiene algo con la industria farmacéutica o qué, porque nos quiere mandar a calmarnos a todos. Dice, vamos a calmar la economía. Yo supongo que pensará que va a repartir calmantes, porque la economía lejos de calmarse, no para de alterarse para el conjunto de los asalariados. Esa convergencia fiscal y monetaria de la que habla el Ministro, no se trata de otra cosa que un mega ajuste. Y de eso tenemos que hablar. Incluso tenemos que hablar del enorme agujero fiscal que va a significar esto que ya anunció el Presidente Alberto Fernández, de que una parte del swap con China, recordemos, un swap es un acuerdo monetario entre dos países, que si se mantiene entre esos dos países no tiene intereses. Pero si esos, por ejemplo, esos yuanes se cambian a dólares, pasa a tener un interés del 7%. 7%, 7%, es un interés brutal. Y dijo Alberto Fernández que va a cambiar 2.000 millones de dólares, con una tasa de interés del 7%. Si estos no son intereses leoninos, no sé qué son, pero además todo esto presiona sobre el peso. Y como acá ya han dicho otras diputadas y diputados, es impresionante, pero hay un tema del que el presupuesto no menciona, que es el tema de los salarios. Fantástico. Los salarios tienen un peso importante, porque recordemos que las paritarias de los estatales nacionales están congeladas. En la mayoría de los empleos privados ha habido lejos de aumento, salvo donde dirigen los sindicatos combativos como el SUDNA, ha habido rebaja de salarios, pactadas entre la Unión Industrial y la CGT, que se dejan avanzar fábrica por fábrica. Por eso ahí tenemos, no solo las tercerizadas, que ya mencionamos, luchando por su pase a planta en el ferrocarril, sino tenemos trabajadores como los de Gris Calviño, permaneciendo en su planta, donde pueden los trabajadores abren su camino para salir a luchar. Por supuesto, superando el freno de las burocracias sindicales, que son un gran factor de contención. Entonces, yo no me quiero detener más en este tema fundamental, pero quiero avanzar en otros aspectos. Acá se ha dicho que este es un presupuesto, el primero en la historia que tiene perspectiva de género. ¿Habráse visto tamaña caradurez? ¿Habráse visto tamaña caradurez? Y lo tengo que decir así. Empecemos por evitar, por terminar con el freno del tratamiento del proyecto de aborto 2020, que no solo prometieron, sino que frenaron que se trate el proyecto de la campaña. Y después hablamos de política con perspectiva de género. Pero además no le podemos admitir que sumen entre lo que se supone gastan para la atención de las mujeres y la diversidad, por ejemplo, cuántas mujeres trabajadoras de la salud cobraron el bono de 5.000 pesos por trabajar en la pandemia. Es un escándalo, eso es la política de género. Encima que le pagaron solo 5.000 pesos a aquellos pobres que lo cobraron. Impresionante. Es inadmisible que se hagan esas cuentas estadísticas transversales. Bueno, a lo mejor si bien para algún sociólogo, pero para atender y resolver el problema de la mujer trabajadora, que bajo la pandemia y bajo la cuarentena está haciendo un esfuerzo fenomenal en un marco de desocupación creciente y de depreciación salarial, es impresionante. Y ni hablar de la crisis habitacional. Y por eso, ¿qué ocurre? Aumentan los desalojos porque la gente no puede pagar los alquileres y por lo tanto aumentan las tomas. ¿Qué se creen? Que si no tienen política habitacional, los salarios decrecen y a la gente la echan de las casas porque no puede pagar los alquileres, ¿dónde va a vivir la gente en el aire? No, ve un terreno desocupado, ocioso y convertido en un basural y va y se instala y resuelve un problema que el Estado no resolvió. ¿Cómo se ha hecho durante décadas en este país? Les quiero explicar, yo vivo en La Matanza, la mitad de los barrios de La Matanza se han formado así, como ocupaciones y asentamientos precarios. Porque la falta de política habitacional recorre todos los gobiernos. Es una constante. Política de Estado, eso que les gusta tanto hablar. Política de Estado, falta de política habitacional. Entonces la gente hace como puede. Y después vienen y amenazan con desalojo. Ahí tenemos a Bernie otra vez en el prime time. Diciendo cuánto policía va a juntar para palear a mujeres con chicos que no tienen donde vivir. Impresionante. Esa es la política de Estado que tenemos porque aparte en este presupuesto yo quiero llamar la atención a los que dicen que se aumenta la política, el presupuesto para la política habitacional. Es un escándalo. Y además es un escándalo porque todos saben que además es un ministerio que no pasa nada. Le sacan partidas porque no pasa nada. Lo único que pasa es que la gente no tiene donde vivir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Jubilaciones que hemos escuchado a diputados diciendo que se han defendido las jubilaciones por arriba de la inflación? Por favor. ¿Creen que con un bono que pagaron algunos meses, con jubilaciones que están por abajo de los 20.000 pesos, o sea, un tercio de la canasta de emergencia del jubilado, eso es una política social que haya que aplaudir. Y sin mencionar que eso lo han pagado con lo que no le pagaron a los que cobran un poquito más, un poquito más. Y ahora quieren aprobar la ley al servicio del FMI, que es dejar para siempre la confiscación imponiendo una nueva movilidad. Esto pasa a los gobiernos, pasa uno, cambia la movilidad y roba algo, pasa otro, cambia la movilidad y roba algo, ahora del 82% móvil, nada. De reponer los aportes patronales que se han ido eliminando, todo lo contrario, todo lo que se ha votado en este Congreso este año han sido nuevas exenciones impositivas para las patronales. Ahora, de blanquear a los trabajadores en negro para dejar de financiar el absceso, ni una palabra. Aquí se ha dicho que se aumenta el gasto en educación pública, no lo puedo creer. Habló el Presidente de la Comisión de la Conectividad, por favor, no solo se ha disminuido el presupuesto para las universidades, acá no liberaron un dato, un gigabyte, para que haya conectividad gratuita ni para un alumno ni para un docente en todo el país. Sacaron un decreto para simular que estaban haciendo algo con el tema de las empresas de telecomunicaciones y los dejaron que se sigan embolsando los bolsillos a costa de lo que estamos obligados a teletrabajar y aquel que quería mantener alguna continuidad pedagógica. Y el presupuesto que viene no dice absolutamente nada del tema, dice que quizás le van a entregar alguna computadora a algún pibe de un año que no se sabe cuál es, porque el décimo año todavía nadie me explicó exactamente a qué corresponde. Entonces, son unos estafadores. Estafadores. ¿A quién le quieren contar que van a aumentar qué? Y lo que aumenta así son los gastos tributarios, que son las exenciones impositivas a las patronales a las que le tienen que cobrar impuestos y se los perdonan. Fantástico. 26 fondos fiduciarios, o sea, 26 fondos, cajas negras, administrados, vaya uno a saber por quién, y encima con la mano de un montón de privados. Y para terminar, el último festival. Miren, es impresionante. Impresionante. Los subsidios a las petroleras y a las gasíferas, además de los subsidios al transporte, además no tengo tiempo para dedicarme a eso, lo podemos mencionar en un ejemplo. Hubo un almuerzo el fin de semana en la Quinta de Olivos. Impresionante. Paolo Roca, de Petrol Techin, Bulgueroni, de Pan American Energy, con el presidente y varios ministros de todos los sectores, para que se vea que es todo el arco gobernante, para discutir el plan Gas 4. ¿En qué consiste el plan Gas 4? En que detienen el plan de lucha de las petroleras, es fantástico, plan de lucha de las petroleras que consiste en no sacar el gas de los pozos que tienen asignado, a cambio de una montaña de subsidios. Diputada, si puede ir reuniendo. Montaña de subsidios. Impresionante. Las petroleras hacen un plan de lucha para que lo sigan subsidiando. Ahora, los trabajadores petroleros tienen que soportar a una burocracia del gremio que entrega sus convenios. ¡Fantástico! Por supuesto, esto tiene un límite. Esto tiene el límite de que efectivamente la magnitud de la crisis y del fracaso en el que estamos, lleva a la organización de las trabajadoras, a los trabajadores, los jubilados, los desocupados, los sin techo, los estudiantes, y este es el llamado que hacemos del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, a la organización independiente en cada lugar de trabajo a poner en pie un plan de lucha y un proceso de movilización popular que entronque con las rebeliones populares de Chile, de Bolivia, de Estados Unidos y de cada lugar donde las masas explotadas se levantan para enfrentar estos planes de ajuste del FMI y de los gobiernos que son sus lacayos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.